Muy buenas, empezamos esta edición de la Real Federación Andaluza de Fútbol enfocado en el análisis individual, uno de los patrones de comportamiento dentro del scouting deportivo que está de rabiosa actualidad, de un futbolista que ha llegado para quedarse en la élite en primera división. Vamos a entrar a analizar a Brian Hill, acompañadme. Y qué mejor manera de hacerlo que de tres aspectos, el estilo, los datos y el juego que desempeña en el Eibar. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un futbolista que tiene unas características muy definidas, que en el fútbol de élite se antojan fundamentales. El regate, la creación de juego, los centros, la finalización de jugada. Un futbolista que desde la banda izquierda le da al conjunto de Mendelíbar lo que necesita en cada fase del partido. Aquí traigo una infografía del partido ante el Granada, una de sus mejores actuaciones con dos goles. Cómo le buscan los compañeros como Rafa Suárez o Espósito o Quique García para temporizar, para saber siempre qué es lo que hay que hacer. Porque darle el balón en profundidad o dárselo al pie es una seguridad para el entramado ofensivo. Fíjense en esta retrospectiva donde vamos a desgranar brevemente sus principales zonas de ocupación. Desde la banda izquierda, por el centro, por banda derecha. Es un jugador móvil, un jugador versátil, un jugador que además no rehúye de pedir el balón al pie para sacar su principal virtud. El uno contra uno. Un jugador muy vertical que siempre que puede pisa área rival porque es ahí donde hace daño. Pero dentro de un entramado como el de Mendelíbar, del Eibar. Un equipo coral, un equipo muy rocoso, un equipo fuerte, aguerrido. De ahí que destaque todavía más el juego del joven andaluz. La zona de finalización siempre, siempre buscando el área. Siempre buscando incluso la zona más alejada en la finalización porque es un factor sorpresivo. Sobre el 4-4-2 es de donde suele destacar su juego, su fútbol. Un 65,64% de participaciones. Pero no solo para el uno contra uno, insisto. También para buscar esa progresión, para buscar los centros. Es un futbolista que le da al conjunto de Mendelíbar todo lo que necesita para llegar con peligro a la zona rival. Con mucha movilidad, pero sobre todo sabiendo que en el regate y en la manera de encarar tiene toda su credibilidad ganada.